Sí, estamos cumpliendo un año con Silvia de programa, o sea, venimos de otros programas, pero este es nuestro, decidimos hacer juntos, que es un proyecto que teníamos hace rato, y bueno, se nos dio, y bueno, la gente de la directiva aquí de Radio Ciudad FM 88.1 nos dio la posibilidad, después de tanto tiempo pelearla, de hacer un evento aquí al aire libre, y bueno, con banda en vivo, y qué mejor que festejarlo hoy, el año con esto. ¿Cuál es la esencia de Panic Rock? La esencia de Panic Rock es pasar absolutamente todo tipo de rock, de acá, de allá, de todos lados, y siempre dejándole lugar especial a nuestras bandas de acá, locales, siempre muy defensores la banda de acá, de acá, de Reconquista y de la zona, y como también tenemos en la programación banda de Ander, de toda la República Argentina, pero si pasamos, es música de rock, nada más, y puesto a los eventos sociales. Son un canal ideal en tiempos donde se digitalizó todo, y cada una de las bandas puede tener un registro, ustedes son el canal para que se haga toda la audiencia. Exactamente, sí. Como decía la gringa recién, pasamos información cultural en general, no solamente de rock, decidimos esta vez hacer un cambio en la parte informativa de los eventos, dijimos, no solamente de eventos locales de rock, sino en general, arte, lo que sea, diríamos, bien general. ¿Cómo les pareció la convocatoria y toda la movida que se generó en torno a Fuerza Natural, bueno, una gran banda, y esta primera propuesta de espectáculo en vivo? No sé, el entusiasmo que teníamos era terrible, porque era dos semanas, tres semanas. Dos semanas. Lo planteamos acá, y al otro día nos dieron el ok, y todo el mundo con ganas de trabajar, y fue maravilloso, nosotros todos, yo todavía no lo puedo creer. Te repito, fue un proyecto conciliato, teníamos, para que bote una idea, 2009, 2010, y bueno, y hoy se nos dio, y... Y ya más, y es más, es más grande de lo que teníamos pensado, porque teníamos pensado hacer un acústico ahí tranquilo, que la gente se acerque a la radio, que conozca, nosotros siempre adentro del estudio con el micrófono acá tapado, y hoy es raro, viste, pero súper contento. Contarles a la gente que uno en radio no te ve, esa es la mística de la radio, pero acá, mucha gente, como dijiste vos, los chicos de Fuerza Natural convocan, y hoy nos sorprendió, como dijo Silvia recién, no pensábamos tanta convocatoria, y bueno, felices, y agradecerles también a ustedes por el apoyo. Cuéntale a la gente que nos ve, qué día los encuentran. Estamos todos los domingos, de 20 a 22 horas, aquí por Radio Ciudad, FM 88.1. ¡Gracias!